bienvenidos a saber lo que te digo somos omar y álex de indigo content tu fuente de inspiración para encontrar tu ikigai y tu razón de ser mira hoy te quería contar tú sabías que la psicología viene de la curiosidad que hemos tenido siempre los seres humanos de entender un poco más quiénes somos porque estamos aquí si es que hay algo más por ahí pero sobre todo sabes que hay mucha gente y ahora me pongo en serio que piensa que todavía ir a un psicólogo o un psiquiatra es de locos sobre todo porque tienen miedo de que les puedan diagnosticar algún problema serio y que les cambie la vida sí bueno ese tema es un poco controversial yo te voy a contar una historia personal hace 15 años cuando yo estaba en un cargo gerencial en nokia mi mujer le dio la oportunidad de irse a panamá a estudiar una maestría en ortodoncia y yo dije aquí voy a estar feliz ya sabes yo solo con pasta este con un cargo gerencial y demás y aunque estaba triste porque se iba se iba con mi hija nunca pensé que me iba a pegar tanto y no puedes creer que inmediatamente que se fue a la semana que hay una depresión tan profunda que no podía dejar de llorar y que esa depresión la tenía solo para mí porque como tenía un cargo importante no podía llevármelo al trabajo y solo mi amigo mi mejor amigo en ese momento bueno que todavía lo es carlos y josé alberto vieira me vieron esa situación tan crítica y josé alberto me iba al psiquiatra cuando estuve en psiquiatra me confrontó tan duramente que yo me sentía eludido y además me recetó drogas y yo dije ahora voy a estar como sabe como las películas y además mi madre yo la había visto siempre en una situación compleja cuando la medicaba y yo decidí que no quería estar en esa situación y no me fue bien con el psiquiatra pero decidí que iba a salir adelante y encontré un momento de fe con mi carlos con mi amigo carlos avarse que es muy religioso todavía lo sigue siendo y él me acercó a la iglesia y a dios aunque yo no era creyente y la verdad creo que no es que sea tan creyente pero ese momento me llenó de fe y conseguí también con otro amigo porque cuando estás en esta situación de depresión normalmente te aíslas y no buscas ayuda con otras personas pero encontré el aikido y el jujitsu ok y ahí fue que comencé a los 30 y algo de años a estudiar artes marciales a practicar artes marciales y pude salir de la depresión bueno la verdad es que es una historia que flipas tío dentro de poco estoy seguro de que me atreveré a contar yo también mis cosas pero bueno vamos al tema hoy quería lanzar una pregunta conocéis to be o no to be ser o no ser de sex fear pues para hablar de fe para hablar de propósito para hablar de actuación tenemos un invitado muy especial con nosotros y además tenemos este honor porque sabemos que está de visita en sí que se ha tomado unos minutos para estar con nosotros y tenemos hoy al gran sócrates serrano puede seguirnos en todas estas plataformas pero antes de nada hagamos una breve introducción para poneros en contexto hoy tenemos que nosotros a sócrates serrano sócrates aristóteles no es solo una cara bonita de la televisión, el teatro y el cine. Aparte de ser un excelente actor, pues también posee una intensa personalidad e inteligencia de alto nivel. Es actor, psicólogo y psicodramista. Se destacó en el área de recursos humanos, participó en importantes obras como Crimen y Castigo y Mutuo Desacuerdo. Fue el famoso Fabricio en la ganardonada obra de Miguel Ferrazzi, Azul y no tan rosa. Por cierto, película que ganó el premio Oscar de España. Por otro lado, es un nombre lleno de fe, que personaliza al doctor José Gregorio Hernández para transmitir gratitud a la vida y una nueva oportunidad de devolver esperanza y fe a su entorno. Bienvenido. Muchas gracias, qué placer. Muchas gracias. Es un placer para mí, de verdad, estar aquí con ustedes. Gracias, Sócrates. Mira, hoy huele a actuación, a psicología, a psicodrama, que después te voy a tener una por ahí. Huele también a mucha fe y agradecimiento. ¿Qué significa para Sócrates la fe? ¡Guau! Bueno, la fe es la posibilidad de transformarnos. Es el motor que nos permite avanzar y movernos en una situación compleja, difícil, que creíamos imposible o irremediable. Es esa energía que realmente logra que avancemos en las situaciones más extremas. Es nuestra energía y nuestra capacidad de hacer cosas, incluso en los momentos más difíciles, más duros. Es que nos estamos saliendo del contexto porque lo acabo de escuchar en el podcast y tengo hace poco un reel que hablaba de la fe y yo te conté que siempre da socio todo a los negocios. Y ahorita estoy un poco obsesionado que quiero mi millón de euros. Y Omar me regaló un libro de Napoleón Gil y yo lo digo ahí que me asombra el poder de la fe. Porque generalmente relacionamos a la fe sobre la religión y no que la fe forma parte de nosotros en cada momento de nuestras vidas. Entonces, por eso quise comentar con esto y Omar te va a hacer la siguiente pregunta. Sí, porque al final el término de la fe es muy diferente para cada uno. Entonces, antes de nada, nos gustaría entender quién es o era Sócrates Serrano y luego nos explicas cómo entró esto de la fe en tu vida y cómo lo percibes tú. ¿Quién soy? Sí. Bueno, yo soy un niño grande. Me encanta eso. Sí. Soy un hombre que se ha transformado a partir de experiencias duras y difíciles, importantes y reveladoras. Soy un hombre extremadamente sensible que cree en la posibilidad de cambio y que está aprendiendo todo el tiempo y yo diría que está domesticando su ego, que sigue domesticando su ego. Yo, aún apasionado por el arte, por la psicología, por ayudar a las personas, creo que así me definiría en este momento. Creo que no hay una definición absoluta. Sí, yo soy un poco intenso. Ah, esa es otra. Bueno, porque es intenso. Se dice que los actores son intensos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo me he quedado con esa parte del ego. Luego vamos ahí, porque tengo muchísima curiosidad y esto no te lo he preguntado todavía. Vale. Bueno, vamos con el Gregory. Sí, este... Bueno, lo que pasa es que te hemos espiado mucho. Ya. Sí. Me he stalkeado. Sí, te he stalkeado. Entonces, de lo que hemos visto, o bueno, realmente he escuchado, porque hemos escuchado tu podcast. Mira para adentro. Mira para adentro. Es porque miras mucho para afuera. Que ya miramos mucho para afuera. Y existe un personaje que ha cambiado tu vida o que has descubierto que, para los que son venezolanos, es un personaje muy conocido. Pero a veces, aunque escuches muchas de un santo o de algo, o de algún nombre que es muy particular para ti, no estás tan conectado con esa figura. Sí. Y entendemos que existe la figura del doctor José Gregorio Hernández, que adicionalmente, tú siendo un hombre de ciencias, un hombre de letras, porque eso es increíble, porque Sócrates es un hombre de ciencias y de letras. Además que es intenso. Él sintió la presencia de Dios, digamos, en las manos de José Gregorio Hernández. Y lo que más me llamó la atención es que, aunque estás muy acompañado de amigos, de tu madre, de tu hermana, que para ese momento estaba, entendemos que existe un momento de tu tratamiento cuando te hiciste la quimio, que te sentiste solo y le pediste por primera vez a él que te acompañara y que te guiara en ese proceso. Pero antes de que hablemos de eso, quisiera que le digas a la audiencia local quién es José Gregorio Hernández. Guau. Bueno, José Gregorio Hernández fue un médico venezolano que se hizo muy reconocido por su extrema generosidad. Era un hombre absolutamente altruista, generoso. Hizo estudios en Venezuela. Nació en 1849, murió en 1920. Estudió en París, aquí en Madrid. Estudió en Nueva York y en Berlín. Hizo estudios de microbiología y de medicina en el área científica. Y llevó a Venezuela no solo la academia para formar parte de todos los estudios que se estaban haciendo en estas áreas, sino que además de ser un gran académico, fue un médico que nunca abandonó su profesión de ayudar a las personas. Incluso de ayudar a los más desposeídos, a las personas que tenían menos recursos. Entonces hizo muy famoso por ayudar a personas que no podían pagar los servicios médicos ni las consultas. Y luego de su fallecimiento, que además muere de una manera muy particular porque sale de atender un enfermo, esta persona no tenía para comprar las medicinas. Y va él mismo a comprarlas a una farmacia de la época. Una botica. Una botica, se llamaba allá. Y bueno, cuando sale es atropellado por... Por el único coche que había en la época. Sí. Y muere, ¿no? Entonces a partir de su muerte, alrededor de él comienza a haber una especie de... Bueno, primero muchísima pena, muchísimo dolor, porque era un hombre muy generoso, que ayudaba a muchas personas, pero estas personas comienzan a dar testimonios de que él comienza a aparecer en situaciones difíciles y se le comienzan a atribuir una serie de milagros. Y a lo largo de los años se convierte en un gran santo del pueblo, sin estar santificado por la iglesia católica. Hoy por hoy, hace poco tiempo, acaba de ser beatificado, pero ya estaba en el imaginario colectivo del venezolano, incluso de varios países de Latinoamérica. O sea, es un médico, un mortal, un hombre de carne y hueso, que por su generosidad pasó a ser como una persona que generaba mucha esperanza en todas las personas que tenían problemas de salud. Y hoy por hoy, bueno, es un beato oficialmente, está camino a la canonización en este momento. ¡Guau, vaya historia! Sí, sí, una historia muy... Tengo que decir que antes de conocerte a ti, no lo había escuchado nunca y tenía curiosidad por saber cómo se acomoda ese paso a que la gente crea, ¿no? En cómo puede ayudar, me parece un pedazo de historia. Sí. Ok. Y además luego ha marcado mucho en tu vida en todos los niveles, ¿no? Totalmente. Vamos a ello, sí. Sí, bueno, sobre José Gregorio vamos a hablar más adelante, pero... ¿Sabes? Soy medio pesado a veces, ¿no? Y yo quiero preguntarte algo. ¡Oh my God! O sea, ¿qué coño es el psicodrama? Y antes la intro de por qué el psicodrama, porque además es como os conocisteis que me parece súper curioso también de dónde viene todo el background. Sí, sí, sí. Bueno, nos conocimos antes, pero vamos a dejar a Sócrates que nos explique qué es el psicodrama, porque a mí me suena o me sonaba como que es un lugar o una técnica donde todos vamos a ir a llorar. Entonces, no sé cómo va la cosa. No, el psicodrama es una orientación dentro de la psicología que utiliza la dramatización como herramienta de transformación, como herramienta terapéutica. Entonces, en una sesión de psicodrama clásico, ponémoslo de alguna manera, está la persona que tiene una dificultad, que sería el paciente en psicoterapia, es el protagonista. Ok, el terapeuta, el psicoterapeuta es el director de la escena psicodramática y la audiencia tiene que haber una audiencia en psicodrama, a no ser que sea otro tipo de psicodrama que se le llama psicodrama bipersonal. Pero en el psicodrama clásico hay una audiencia, la audiencia asume roles, asume roles dependiendo de lo que quiera trabajar el protagonista. Entonces, vamos a suponer que tú quieras trabajar algo en la relación con tu padre. Entonces, tú eres el protagonista, yo soy el director, pasamos al escenario, yo te empiezo a hacer algunas preguntas y yo te pido que escojas en la audiencia a alguien que sea tu padre. Ah, sí, recuerdo algo de eso. Ok. Y de ahí viene la historia que te había contado antes. Exactamente. Entonces, bueno, en el psicodrama se pueden representar a través de... Estoy flipando, perdón, estoy flipando. Se pueden representar diferentes instancias, ¿no? O sea, el poder de psicodrama es que tú puedes traer al escenario no solamente personas que representen vínculos en tu vida, sino instancias que no son materiales. Puedes traer el tiempo, la soledad, la nada, la frustración, el futuro, ok, el país, ok. O sea, tiene muchas aplicaciones en el mundo terapéutico, en el mundo organizacional, que es principalmente donde yo lo he trabajado. Es lo que te iba a preguntar, porque realmente yo vivía el psicodrama y realmente pasó una situación un poco bochornosa, por decirlo. O sea, no estábamos preparados quizás para lo profundo que podría ser una terapia de psicodrama o esa sesión. Y hubo una persona que cuando hizo el rol entre él y su padre se quebró completamente porque decía que su padre no estaba orgulloso de él, porque su padre quería que él fuera mecánico y él estaba en el mundo corporativo. No entendía, porque su padre tenía un taller, cómo prefirió ir al mundo corporativo y no estar en un taller con él. Y mi pregunta viene dada a que, ¿por qué se utiliza o cuál es su utilidad en el mundo organizacional? O sea, ¿cómo puede ayudar a un grupo de trabajo, a los líderes y por qué las organizaciones lo incluyen dentro de una probable formación? Es muy poderosa, es una herramienta maravillosa. Es decir, todo lo que se deriva del psicodrama como aplicación desde el punto de vista de aprendizaje es muy poderoso. Yo lo he usado durante muchísimos años para seleccionar talentos, para evaluar talentos en las organizaciones. Trabajé muchos años en empresas petroleras que necesitaban estar muy seguros de las capacidades de los ingenieros que iban a las bases petroleras y bueno, estaban sometidos a unas condiciones muy particulares y se necesitaba que reaccionaran rápidamente ante dificultades. Entonces los sometíamos a prueba a través de simulaciones, simulaciones críticas de situaciones críticas que exigían que ellos afloraran sus competencias o sus conductas más espontáneas vinculadas a las competencias y las habilidades. Entonces esas simulaciones permiten ver esas habilidades y desde el punto de vista de aprendizaje es muy poderoso cuando trabaja situaciones de liderazgo para desarrollar habilidades de los líderes, para enfrentar situaciones difíciles con los colaboradores, para mostrar reacciones sobre diferentes temas vinculados a la organización. Por cierto, acá en Madrid he tenido la fortuna recién hace unas tres semanas de hacer una participación, una colaboración en un entrenamiento trabajando el tema de la autenticidad donde hicimos un ejercicio psicodramático que estimulaba la posibilidad de que esos participantes fueran auténticos porque esta organización valora mucho la autenticidad. Entonces a través de las herramientas psicodramáticas buscas estimular que eso ocurra, ¿no? Rompe un poco la rigidez de la empresa. Y todo eso que estás mezclando, porque al final muchos de estos los has hecho con ejecutivos, con altos cargos y demás, y si estás juntando compañía grande con ego de esta gente que muchas veces por sus cargos yo lo he visto en algún caso cercano y luego se rompe. ¿Cómo haces que esa gente se involucre? Porque al final no creo que nadie se espere en qué consiste realmente el psicodrama, entonces llegarán allí y a lo mejor no quieren dar esa parte personal delante de sus compañeros de trabajo. Sin duda. Es que nunca les hablamos, ahora vamos a hacer psicodrama. No le decimos eso porque la gente se asusta, ¿no? Claro. Entonces, como decía Alex, ¿qué carajo es esto? Realmente son juegos psicodramáticos, pero son juegos que buscan progresivamente ir soltando y relajando a las personas que se van conectando con la actividad y sin darse cuenta se van metiendo en el rol y en los diferentes roles. Es que es verdad que no te percatas de en qué estás en esa sesión. Yo recuerdo que había un ejercicio que además que a mí me seleccionaron cuando me tocó contigo, era para servicio al cliente. Y había una situación que hablabas de un helicóptero que se estaba cayendo y entonces estaba en emergencia y entonces tenías que hablar con la persona que estaba en el helicóptero y te evaluaban cómo reaccionabas ante esa situación de emergencia que además que podía ser real. Sí. Entonces, ahora es que estoy... No voy a decir cuántos años, pero eso fue hace un año. Tres años. Tenía como 18. Bueno, es que el psicodrama parte, al igual que el teatro, del principio del cómo sí. El cómo sí. O sea, vamos a hacerlo ahora como si realmente estuviera ocurriendo. O el sí mágico, que se ha llamado en teatro también. Y a partir de ese juego simbólico fluye esa conducta más auténtica. Y es interesante, yo he tenido la oportunidad de hacerlo en muchos países de Latinoamérica porque con esta empresa petrolera comenzamos a seleccionar estos ingenieros en ocho países en Latinoamérica y es muy interesante ver cómo las diferentes culturas tienen reacciones particulares. Sí, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo de la cultura y la forma de ser, reaccionas, pero siempre desde la espontaneidad. Con sus matices regionales, por ejemplo, de alguna manera, pero siempre desde la espontaneidad. Ok. Y, Sócrates, nos has hablado de muchísimas facetas, ¿no? Actuar, formador, speaker, haces muchísimas cosas. Nos gustaría, porque sabes que nosotros estamos muy centrados en el Ikigai, ¿no? Que nos contaras, dentro de todo, cuál es tu mayor pasión que consideras que haces mejor. Bueno, esa es una pregunta dificultosa. Sí, claro. Está en completo. Una, elige una. Les voy a repetir. Sócrates es actor. Es psicólogo. Es speaker. Tiene iniciativas de dar ayudas a las personas necesitadas también, ¿no? Altruistas. Es empresario, porque también tienes tu empresa. Sí. Y yo creo que esta pregunta es muy comprometedora. ¿Qué dirías que es tu mayor habilidad? ¿Mi mayor habilidad? ¿O tu mayor pasión? Mayor pasión y ya únelo a qué haces mejor. Vamos con todo. A ver, yo si hubiera respondido esa pregunta hace seis años, yo diría que mi mayor pasión era actuar. Lo digo en pasado, por lo siguiente, porque después de vivir situaciones muy difíciles y transformadoras, yo puedo decir ahora que mi mayor pasión es ayudar a las personas. Y esto me conmueve mucho porque me ha costado entenderlo, es decir, poner al ego ahí a un lado, tomarlo, tú sabes, vamos, dejarlo ahí quietico. Y vamos, y entender que mi pasión es ayudar a las personas a través de todas esas habilidades, incluso mis habilidades como actor, ¿no? Vale. Imagino que, no lo quieres decir tú mismo, pero lo de domar el ego es porque al final, aunque estés aquí con nosotros, tú has sido, o eres más bien, un actor reconocido, tienes premios, has hecho muchas películas, y yo imagino que llegará un momento, no lo sé, en el que las cosas te van bien y empiezas a creerte ese personaje, ¿no? Y cuando tienes una situación compleja, empiezas a darte cuenta de que hay cosas más importantes, ¿no? De ahí viene el cambio. Sí, parcialmente es como lo describes, Omar. Sí. Pero no soy tan reconocido ni tan famoso. Eso es lo que tú crees. No, 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 de veras que no. El tema, cuando hablo de domar el ego me refiero a que cuando uno comienza ese camino, el camino de la actuación, y lo veo en varios de mis colegas, y lo veo y me da mucha tristeza cuando lo veo, porque digo, Dios, si se diera cuenta del camino que le falta, porque es que yo pasé por ahí, te lo empiezas a creer, y cuando te lo empiezas a creer, te empiezas a inflar. Sí. Entonces ahí pierdes el norte, ¿no? Bueno, y encontrar el propósito tiene que ver con, efectivamente, dejar el ego a un lado y entender cuál es mi verdadera pasión y cómo la conecto con mi talento, ¿no? Yo te voy a decir algo que estuve reflexionando hace poco. Yo te vi en el momento que la película Azul y no tan rosa, que esto lo vamos a repetir, vamos a repetir esta parte. Cuando tú estabas en tu mejor momento, y la película Azul y no tan rosa, cuando tú estabas en tu mejor momento, y había ganado la película Azul y no tan rosa, el Goya, aquí en España, yo te encontré en el recreo. En un centro comercial. En un centro comercial. En Venezuela. En Venezuela. Y realmente eras otra persona. Recuerdo que estabas un poco más fuerte. Sí. Cachas, le dicen aquí. Sí, cachas. Muy inflado. Y aunque... Estabas en tu prime. Claro. Y aunque siempre fuiste muy amable conmigo en el pasado, y ahora también lo eres, yo sentí cierta distancia. Ok. Sí. Era como que tú eras otra persona y ya yo no estaba en tu círculo. Amigo, te quiero, amigo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. No abras el cajón de piedra. No, pero eso lo estaba pensando. Porque ahora cuando lo vuelvo a encontrar, me encuentro a... Aquí la hice un tío, ¿no? A un Sócrates que le da como gracias a todo, que habla de ser especial, que transmite espiritualidad. Y yo en lo particular me quedo con el Sócrates de hoy. Pero es que de verdad en ese momento yo sentí que eras como cortante, y que tú pertenecías a otro momento de vida. Sí. Y ahora siento que eres una persona mucho más inclusiva. O sea, gracias por decirme esto y hacerlo público, porque tiene que ver con domar el ego. Lo que tú me preguntabas hace un rato, ¿no? Perdón que te estoy... Tranquilo. Porque ese Sócrates me permitió llegar a este Sócrates. O sea, ese recuerdo... Hay que pasar por ahí. Y para entenderlo, ¿no? Que estás comiendo... Mierda. Aquí se puede decir todo. Se puede decir todo. Estás comiendo toneladas de mierda. Así con cucharitas, ¿verdad? Así. Y después te das cuenta de que todo eso es inútil. No sirve para nada. Es un bluff. Es una ilusión, ¿no? Es una ilusión. Pero bueno, es el recorrido. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Poder haberlo hecho y poder tomar conciencia de eso. Yo tengo amigos muy queridos y muy respetados en el medio artístico, por ejemplo, venezolano. Pero ahora estoy muy decepcionado de las cosas que veo, de ver cómo el ego ha tomado la manera de hacer las cosas en el mundo de la actuación, del teatro en general, sobre todo del teatro y del cine en mi país, ¿no? Así como el ego se apodera de esos hacedores, obviamente, con sus excepciones importantes, ¿no? Claro. Y pierden el foco. Pierden el foco, ¿no? Yo creo que tiene que ver también mucho con la fama y con que te adulan. Y voy a acotar algo importante y no es de hacer pelotas, pero Sócrates es un gran profesional. Es un tío que es estudioso. Me impresionó que te hayas leído todas las cartas de José Gregorio Hernández. Gracias. Que hayas investigado y que hayas determinado mucho más allá de lo que es la fe. Porque Sócrates en su podcast habla de que existe otra figura, que creo que es una doctora científica, ¿no? Que ella se dedicó a estudiar la relación que hay entre la fe y la ciencia. Y que cuando tú tienes fe, también es un fenómeno que forma parte de una cualidad o una composición humana que es en el libro de Napoleón Hilli lo que dice es que la fe es la principal sustancia química del cerebro. Y por ser la principal sustancia química del cerebro, tiene una función determinada para ayudarte a sanar y a obtener tus logros. Al final Sócrates tiene una gran trayectoria, pero tiene una trayectoria corporativa, tiene una trayectoria académica, porque eres un estudioso, tiene una trayectoria de actuación y te he visto que tienes ahora un taller que va dirigido a corporaciones que los ayuda a entender sus emociones, ¿no? Sí. Estoy trabajando mucho el tema de la gestión emocional producto de todas las transformaciones que he vivido, que ahora más adelante les hablo en qué consiste, que la gente dirá, pero bueno, ¿qué transformaciones son esas que has vivido? ¿De qué está hablando? ¿Quién es José Gregorio? ¿Quién es este? Eso. Pero que sí, precisamente cuando me preguntabas hace un momento qué te apasiona, qué te gusta hacer y cuáles son tus habilidades, bueno, pues un poco ahora es poner todo este recorrido al servicio de otras personas. O sea, mi propósito de vida ha cambiado y yo lo anclo en una frase que es sanar para servir, servir para sanar. Entonces, ahora eso tiene que ver con mi propósito. Todavía estoy como ajustando algunas cosas, pero es todo eso que transité, todas esas emociones tan duras, tan difíciles que transité por todos los cambios que viví, ahora he desarrollado el tema de gestión de emociones y es un tema en el que me gusta meterme, me gusta divulgar, me gusta comunicar para que las personas entiendan que las emociones que llamamos displacenteras, las que no nos gustan, la tristeza, el miedo, la rabia, son necesarias. Están ahí para cumplir una función particular y no debemos de evadirlas. Vale, entonces, viéndolo del Ikigai, tienes la pasión, que la pasión en este caso es ayudar a los necesitados. Sí, ayudar a las personas. Sí, a las personas que lo necesitan. Yo digo los necesitados porque a veces hay un tema importante, que para ayudar a alguien, esa persona tiene que querer que lo ayudes. Claro, claro, claro. Tiene que recibirla, tener la conciencia de que necesita ayuda y tener la apertura para recibirla, efectivamente. Y para dar ayuda, también tienes que estar bien contigo mismo, porque si no, no puedes ayudar absolutamente a nadie. Yo estoy bien, tú estás bien, exactamente. Ok. La habilidad, yo creo que has combinado varias habilidades, que es el conocimiento, que has desarrollado con todo tu estudio sobre la psicología. Tienes la habilidad de la actuación, porque la actuación también es una profesión, y me lo acotó hace poco, que también se estudia. Que es verdad, que también se estudia, que no es de la noche de mañana. La comunicación. La comunicación. Y algo bien importante, que es ese don de gente, ese ser humano que tiene esa voluntad genuina de ayudar a las personas. Porque eso no es algo que se pueda, sí se puede desarrollar, pero eso es algo que va dentro de las personas. Gracias. Yo, bueno, gracias por verlo así. No sé qué es cierto. Me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras. Yo lo que quiero, para entender un poco de dónde viene José Gregorio y todo, si te apetece, me encantaría que compartieras con nosotros cuando decimos ese cambio que has tenido por experiencias duras, qué pasó, qué te pasó para que tu vida se transformara, para que José Gregorio entrara, para que tu propósito cambiara, para que estés hoy aquí. ¿Qué pasó? Vale. Bueno, a ver, yo soy sobreviviente de cáncer. Yo tuve un adenocarcinoma, es un tumor maligno. Fui diagnosticado en diciembre del 2017 y todo el 2018 estuve en proceso de sanación. Me sometí a radioterapia, quimioterapia y cirugía. Luego de eso, en plena pandemia, mi hermana, que era alguien a quien amaba profundamente, muere por COVID y yo caigo en una depresión que dura como un año más o menos. Estuve un año prácticamente deprimido clínicamente. Y estas dos experiencias límite en mi vida me llevaron a ver hacia adentro profundamente y entender muchas cosas. Algunas otras todavía las estoy tratando de colocar en el sitio correcto, pero el rompecabezas está bastante avanzado. Yo vengo de una familia con diversidad de cultos. Mi papá era agnóstico, casi ateo. Mi mamá es muy católica y muy religiosa. Mi papá era de izquierda, de pensamiento radical, crítico. Mi mamá es muy conservadora. Se llevaban 30 años. O sea, estos seres no pueden ser más diferentes. O sea, era una cosa la diversidad en paz. Y mi hermano y yo somos productos de esa diversidad. Entonces, claro, yo me fui más por el lado de mi papá con respecto al pensamiento religioso porque él era, como digo, prácticamente agnóstico. Y además porque soy psicólogo clínico de profesión, además de ser actor. Entonces, para mí la religión siempre era más bien una válvula de escape. Y en ese proceso de enfermedad me conecto con la figura de José Gregorio Hernández. Pero me conecto además porque un día mi hermana me ve muy deprimido y me dice vístete que vamos a ver a Gregory. Ella le llamaba Gregory a José Gregorio. Y cuando llegamos, llegamos al sepulcro de José Gregorio que allá en Venezuela, en Caracas, está en una iglesia que se llama la iglesia de la Candelaria. Y siento algo muy especial frente al sepulcro de José Gregorio y empiezo a investigar sobre él. Como tú decías, que me he leído las cartas, empiezo a investigar sobre él y descubro que era un mortal, un hombre, un gran médico que se había movido entre dos pasiones que eran la fe y la ciencia. Y yo me había movido entre dos pasiones, la actuación y la psicología. Y me identifico con este hombre, empiezo a leer sus cartas, me conecto con él, me empiezan a regalar un montón de cosas de José Gregorio, escapularios, figuras de madera, estampitas, un montón de cosas. Y me decían, pídele, pídele, pídele. Y yo no tenía la costumbre de estar pidiendo. Yo aún no lo hago. Vale. Entonces, hasta que un día, en la primera sesión de radioterapia, me sentía muy débil, muy frágil, tenía mucho miedo. Y allí le pedí por primera vez y le dije, oye, Gregory, ayúdame, acompáñame. A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es que al final tú pasaste desde el no creer a conocer la figura de José Gregorio a investigar sobre él. Incluso ahora, por los podcasts, he entendido que has actuado, has hecho de él en fotografías, en obras y demás. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, luego de esta historia que les acabo de contar de mi contacto con él y de haberle pedido y de comenzar a, digamos, confiar en él, una mañana, cepillándome los dientes en un acto cotidiano, experimenté la convicción absoluta de que todo lo que me estaba pasando era para hablar sobre él. Pero fue tan fuerte la sensación en el cuerpo que me tuve que sentar, me puse a llorar porque fue como claridad. Es para esto. Entonces empecé a hablar con mi gente cercana y les decía, oye, pero es que no entiendo qué me está pasando. O sea, sentí esto. Entonces, ahora no sé qué hacer con esto. Entonces, mis amigos me decían, bueno, tranquilo, porque si te enteraste así, seguramente te va a decir cómo hacerlo, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, un día me encontré en el lobby de un teatro, a punto de ver una obra de teatro, me encontré a un director al que yo admiro mucho, que se llama Miguel Isa, que es un hombre, un gran artista. Me acerqué a él y le dije, este, me está pasando esto y me gustaría trabajarlo contigo como autor. Y entonces comenzamos a trabajar y comenzamos a hacer un trabajo exploratorio. Él me dijo, escribe todo lo que te pasó. Yo me sentaba a escribir y no podía, lloraba, no estaba listo emocionalmente. Entonces él me dijo, tranquilo, échame la historia, cuéntamelo a mí. Yo se lo conté, él anotaba y entonces me ponía a trabajar en el escenario. Me dijo, vamos a trabajar al revés, con el cuerpo, porque él es especialista en dramaturgia corporal. Entonces, como yo soy psicodramatista, y soy actor también, y a mí el tema de la expresión corporal siempre para mí fue una de las herramientas más fuertes como actor. Entonces él me daba grupos de palabras y me decía, bueno, comienza con la música a expresarte con estas palabras. Las palabras de la historia que yo le había echado de lo que me había pasado. Entonces me ponía seis palabras, por ejemplo, vida, muerte, quirófano, adenocarcinoma, sanación, esperanza y la música. Y tú con tu cuerpo tenías que representar esas palabras. Y yo tenía que moverme con eso. Bueno, por supuesto, te puedes imaginar las lágrimas y parábamos. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres que paremos? No. ¿Seguimos? Sí, vamos a seguir. Y volví a llorar, volvemos a parar. Y así fue un trabajo de nueve meses. Luego yo pude escribir, yo había hecho una selección de ciertos textos de José Gregorio Hernández de sus cartas que se parecían a lo que yo estaba viviendo. y luego de que yo pude escribir para contar mi historia de una manera muy poética, conecté mi vivencia con los textos de José Gregorio. Entonces se crearon dos personajes, un personaje que se llamaba El Viajero, que era yo mismo viajando por mi proceso de sanación, de la enfermedad de la sanación, y José Gregorio que me acompañaba con una voz en off. Yo voy a hacer un inciso, esa obra se llama Gregory Canal de Fe. Gregory Canal de Fe, correcto, ese es el nombre de la obra. Y porque un día Miguel me dijo vamos a traer algunos objetos a improvisar, en el trabajo creativo que es tan importante. Entonces trajo un sombrero y un saco, acá le dicen un abrigo. Un abrigo. Bueno, José Gregorio Hernández siempre está caracterizado por esa imagen donde tiene un sombrero y un saco. Y tienen que verlo porque Socrates ha hecho muchas sesiones de fotos. Sí. Y te digo que me encantaría ver esa obra. Y el libro vi que hace poquito lo enviaste a un concurso, ¿no? A dos concursos, sí. ¿De dónde sale eso? Bueno, porque es que todo esto que les estoy contando termina en que a ver, estrenamos la obra. Además, el estreno fue a beneficio de una fundación que es una fundación que se llama Este Se Nos Ayuda en Venezuela que ayuda a mujeres que tienen cáncer de seno. Yo convoqué a todos mis clientes, les pedí que fueran benefactores, y bueno, hicimos esas funciones y después hicimos dos temporadas más para que todo el mundo viera la obra. Y luego conozco a este fotógrafo venezolano que se llama Francisco Donnelli que es un fotógrafo muy reconocido que venía trabajando con la figura de José Gregorio Hernández, una figura de yeso en diferentes paisajes de Venezuela haciendo fotografías porque su mamá era muy creyente y nos conocemos y se nos ocurre comenzar a hacer, sacar a ese personaje mío de las tablas y llevarlo a diferentes locaciones reales. Y esto fue orgánicamente creciendo. Primero lo hicimos en Venezuela y después recreamos. Estuviste hasta aquí en Madrid. Estuve en Madrid. En pleno agosto con calor. Julio de agosto vestido de negro haciendo fotos. Te hubiera gustado que no llevara abrigo. Mira, toda historia está espectacular. Yo te quiero hacer una pregunta. Entendiendo que la fe y que José Gregorio representó tanto para ti o representa tanto para ti, cuando tú lo representas en la actuación y te vistes de él, ¿qué sientes como Sócrates? No de actor, como ser humano. O sea, cuando tú te metes en ese papel de José Gregorio Hernández, ¿qué pasa por dentro de Sócrates? Yo siento mucho agradecimiento y siento mucha responsabilidad porque José Gregorio Hernández es una figura icónica en Venezuela y en Latinoamérica que conecta con mucha fe. Entonces, representar a una figura que para muchas personas es un canal de fe, es una responsabilidad muy grande. A mí, muchas personas me dicen, pero tú, midiendo casi dos metros con los ojos verdes, vas a interpretar a José Gregorio si tú pareces más bien un escandinavo. Entonces, yo le digo, bueno, sí, pero este es mi José Gregorio con el que yo conecto. Para mí, cada vez que nosotros, porque todo esto que te contaba de las fotos, decanta en un libro que se llama Grego Camino de Fe, donde yo cuento toda esta historia y además se acompaña de las fotos que recrean la bitácora de vida de José Gregorio en los diferentes sitios donde estudió ciencia y religión. Esa es la relación, claro. Esa es la relación. Y claro, cada vez que íbamos a un sitio a tomar fotos donde yo estaba vestido José Gregorio, a mí se me acercaban personas a decirme cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la isla de Margarita, en tu tierra, en tu tierra, frente a la iglesia de la Virgen del Valle, haciendo las fotos, se acercó una señora con un bebé para que lo cargaran, ¿no? Entonces, por favor, cárgueme al muchacho. Claro, que eso es muy bien poder hablar también. Claro, ¿no? Entonces, era plena pandemia, ¿no? Entonces yo, no, pero, no, cárguemelo, cárguemelo. Claro, porque transmites eso. Pero yo voy a la parte más humana, porque eso sigue siendo muy psicológico, muy de actuación. Yo quiero saber, o sea, tú estás en una situación súper crítica, y encontraste algo que te dio ese impulso a sanar, ¿sí? Fuera de todo contexto, porque adicionalmente no creías en la religión. Pero tú, como ser humano, o sea, ¿qué pasa por dentro de Sócrates? ¿Qué sentimientos que involucra representar algo que supuestamente que, o sea, porque la fe es algo que no es tangible? Sí. Pero tú lo hiciste que formara parte de ti. Sí. Y, a nivel de emociones, ¿qué sientes tú cuando representas a José Gregorio? Bueno, como te digo, es una mezcla de cosas, pero yo siento muchísimo agradecimiento, muchísima compasión, siento que es respetar un espacio de fragilidad que es importante y necesaria reconocer en mí, porque finalmente José Gregorio como figura conecta con nuestra fuerza para transformarnos, o sea, nosotros, aunque esto suene muy psicológico como tú dices, nosotros colocamos en el afuera una fuerza que está adentro, que es nuestra fuerza para transformarnos y para cambiarnos, entonces, por eso la obra se llama Gregory Canal de Fe, o sea, finalmente la figura... Un canal de... Claro, es un canal para transmitir esa fe. Claro. ¿Y tú nunca sentiste alguna sensación extraña? Estás del tercer tipo, este... ¿Qué... Esa fuerza que dicen que existe espiritual de José Gregorio en tu cuerpo o algo similar? No sé. No, a mí las personas me preguntan que si lo he visto y, a ver, yo tuve un sueño en una de las noches de mayor fragilidad que tuve. La radioterapia es un procedimiento muy invasivo y te desgasta muchísimo, ¿no? Sí. Yo fui quimio, sí, ahora te lo cuento. Vale, vale. Me gustaría escucharte. Eso nos da para otro podcast. Para otro podcast. Más que contar solo la experiencia, porque al final si alguien nos está escuchando que ya sabe lo que es, en resumen, es algo que te sana, pero para sanar te deja en lo peor. en lo peor de fragilidad emocional, de estado físico, de cansado, destruido, te encuentras mal, náuseas, mareos, infinito, ¿no? Tanto radioterapia como quimio, a mí me dieron a dos y además pierdes el pelo, no te reconoces, tal. A mí me pasó de pequeñito, yo tenía 12 años, a los 14. No sé, y por eso te admiro mucho, si me pasara ahora cómo lo afrontaría. Para mí, a mí me lo hicieron muy fácil, ¿no? Fue como un juego, 12 años. Fue como un juego en realidad, ¿no? Porque ahora me sentí muy querido. Oye, justo ahora. Nada, no pasa nada. Batería afuera. Y Sócrates, en todo esto, ¿tú a qué le tienes o a qué le has tenido realmente miedo? Bueno, durante el proceso de la enfermedad había un gran miedo que era a quedar incapacitado. O sea, yo tenía una gran probabilidad de quedar incapacitado. Eso era más probable a que muriera. Yo no le tenía miedo a la muerte. A lo que más le tenía miedo es a no poder hacer mi vida con todas mis capacidades. Ese era como el gran miedo transversal, por llamarlo de alguna manera. Pero luego, en momentos particulares del proceso de sanación, aparecían miedos específicos, como por ejemplo, ¿qué daños me iba a hacer a mí la radioterapia? ¿Cuáles iban a ser las consecuencias de la quimioterapia? ¿No? Ese fue un miedo que experimenté a lo largo de las sesiones de quimio, ¿no? Te sonríes. Sí. Porque te suena familiar. Me suena familiar. En mi caso, yo tuve leucemia aguda no linfoglástica, pero es diferente, ¿no? Porque a mí me lo diagnosticaron con 12 años. Realmente, todo lo que estás contando me hace revivir muchas cosas, ¿no? Porque da igual radioterapia que quimio, en mi caso fueron las dos, pero la realidad es que no te reconoces porque se te cae el pelo, tienes náuseas, vómitos, te sientes débil, anímicamente, pero yo tengo que reconocer que a mí me lo hicieron como un juego. Yo no fui realmente consciente de que cualquier día podía no despertarme hasta mucho tiempo después que entiendes realmente lo que has pasado, ¿no? pero te puedo decir que a día de hoy yo veo que tú lo has tenido con una edad adulta y te admiro mucho porque no sé cómo lo llevaría a día de hoy, ¿no? Con eso también quiero decir que aquí estamos los dos y al final tengo muchos amigos, algunos que no están con nosotros y otros que están haciendo cosas guapísimas y que les saludo a todos desde aquí que me gustaría verles mucho más de lo que nos vemos, pero tengo que decir que también podemos transmitir ese mensaje de que al final fe, sea la que sea, te ayuda a sanar, ¿no? Y sobre todo en mi caso mi frase es una sonrisa siempre aporta y además es gratis, ¿no? Entonces es algo que llevo tatuado. Sí, acá en esta sección lo que nos gustaría es que le hables, gracias Omar por contarnos tu parte, que le digas a la gente cuando está pasando estas situaciones tan difíciles, ¿qué pueden hacer? ¿Qué le puedes transmitir? Bueno, fíjate que poderoso es conectar desde la fragilidad, ¿no? O sea, yo ahora me siento muy conectado con lo que acabas de decir porque cuando encuentras personas que han transitado momentos difíciles, tú también los has transitado, te das cuenta que tú no eres las circunstancias, nosotros no somos las circunstancias, es decir, las circunstancias no nos definen, nosotros podemos pasar por encima de esas circunstancias y todo lo que nos ocurre forma parte de un proceso de aprendizaje, entonces esas situaciones complejas desarrollan nuestro carácter y nos permiten modelar nuestra personalidad, modelar lo que somos, cuando vemos ese monstruo, sea cual sea, una enfermedad, un duelo, de cualquier tipo, esa situación difícil, cuando lo vemos y nos permitimos atravesarlo sintiendo lo que realmente nos genera e incorporarlo, no escapando de él, porque si escapamos vuelve a aparecer, pero cuando lo transitamos con la conciencia del dolor, de la tristeza, de la rabia, eso nos permite desarrollarnos e incorporarlo como parte de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso, ¿no? Poder contar esta historia, tú puedes hablar ahora de esto, nos conectamos emocionalmente, yo estoy muy conmovido, pero forma parte de nuestro recorrido y eso nos hace sensibles, nos hace mejores personas, nos hace mejores profesionales, nos hace influir mejor en los demás, ¿no? Somos de verdad, no somos de mentiras, somos de verdad, somos humanos con contrastes, con luces, con sombras, ¿no? Sí, yo me puedo llevar de lo que acabas de decir en una frase cortita que además que lo comparto al 100%, que es, lo que eres hoy o lo que fuiste en algún momento determinado no te define. Tú puedes cambiar absolutamente cualquier situación, no importando lo más adverso que sea. Obviamente hay situaciones que son mucho más complejas, que no están en tus manos manejarlas, pero siempre puedes cambiar las situaciones. Totalmente, y yo le agregaría eso, lo que te define no son las circunstancias, sino cómo gestionas las circunstancias. Está muy buena, porque esas frases no las vamos a llevar. Y ya saben que el del dinero acá es importante, porque tú puedes tener mucha habilidad, mucha pasión, pero te vas a sentir vacío si tú no generas el cash, porque es así, porque digamos que tú puedes tener una carrera muy exitosa, puede ser muy reconocido, que les ha pasado a muchos actores en su vida, pero si no tienen una buena relación con el dinero, sencillamente ni siquiera pueden ayudar a otros, porque hay una premisa básica que tú para ayudar a otros tienes que estar bien, y estar bien significa también generar riqueza. Total. No de la manera que nos han inculcado que los ricos son malos y que engañan a los demás, eso es una creencia que algunos pueden tener, se respeta, pero que nosotros no compartimos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo has podido relacionar la habilidad, la pasión, contribuir al mundo, ¿sí? Y monetizar. ¿Cómo estás monetizando toda esa pasión y todo eso que te mueve? Bueno, a ver, respetando, habiendo aprendido el valor de mi trabajo, habiendo entendido que mi trabajo tiene un valor y que yo tengo que respetar el valor que tiene, porque si yo no me encuentro bien, como tú acabas de decir, yo no puedo otorgar bienestar a otras personas. Entonces, mi tiempo es importante y yo debo honrarlo para que los demás también, en consecuencia, lo honren, Primero que nada. A mí me pasó algo muy interesante, que fue que cuando yo dejé de trabajar en una empresa durante muchos años, empresa en la que trabajamos juntos, hace muchos años y comencé a trabajar por mi cuenta, me pidieron una asesoría, alguien que conocía, me pidió evaluar a dos personas para un cargo de gerente de mercadeo. Entonces, yo les hice un montón de evaluaciones psicológicas y pruebas psicotécnicas y tal, hice unos informes y entonces se los entregué. Yo estaba haciendo otro trabajo puntual en esa empresa muy pequeñito, esto me lo pidieron como algo adicional y entonces el director me dijo, oye, muy bien, déjame saber cuánto te debo y entonces yo le dije, no, no, es un obsequio. Nunca más. Pero no sabía por qué se lo decía. Porque no sabías cómo evaluar tu trabajo. Por ejemplo, exactamente. Entonces, bueno, un poco lo que he encontrado con el tiempo es que efectivamente yo para poder generar bienestar a otros tengo que estar bien yo y tengo que dignificar mi trabajo, o sea, tengo que honrar mi trabajo. Entonces, esto es una mezcla entre saber cuánto vale tu trabajo por tu recorrido, por tu conocimiento, por tu habilidad y también contrastar con el mercado porque es importante, o sea, entender que estás en un mercado que tiene unas características y ahí entonces viene una habilidad un poco más financiera para ser competitivo sin perder, digamos, la posibilidad de honrar lo que tu trabajo realmente vale. Claro, aquí el tema del Ikigai es ganar dinero haciendo lo que te gusta que está muy trillado y tú vas a ver en esos tren de Instagram que lo hacen mucho pero es cierto, o sea, en tu caso eres un ejemplo al 100% de que existe el Ikigai porque el Ikigai es esa fuerza que te mueve que no sabes por qué estás ahí y que puedes transformar en algo que te es rentable y que te ayuda para vivir. Claro, pero esto ha cambiado en mi vida porque antes, o sea, por ejemplo, yo nunca logré ganar dinero como actor, o sea, ganarme la vida como actor yo nunca logré hacerlo y yo tengo cantidades de amigos que están en Hollywood repartiendo pizzas, manejando taxis y no quiero decir que esto sea cuestionable para nada, cualquier trabajo es válido, pero no es el trabajo de sus sueños y tienen años haciéndolo es una decisión de ellos yo decidí que yo no quería eso para mi vida que eso me aleja de mi pasión parcialmente porque mi pasión ahora es otra mi pasión es ayudar a las personas entonces yo hice un reencuadre de mi vida pero para poder seguir ayudando a las personas entonces yo tengo que dignificar mi espacio productivo y tengo que darle el valor que tiene entonces trabajo en organizaciones como consultor como facilitador como conferencista y le muestro a la gente el valor de mi trabajo y aplicas también tu pasión porque también aplicas la actuación a las cosas que estás haciendo totalmente y además cuando puedo pues actúo hago trabajo en teatro y trabajo en cine cuando me llaman no te aburres no, no, para nada claro, pero esa es una mezcla importante porque lo que está hablando Sócrates es que él ha encontrado una parte monetaria que lo ayuda a seguir siendo quien es y esa parte lo ayuda a hacer su pasión ¿sí? a continuar con su pasión que es la actuación absolutamente porque señores con el hambre no se vive y con las gracias y con todo no, porque es que mira por lo menos en casa a veces me dicen que siempre estoy pensando en el dinero y que trabajo mucho para tal y yo no lo siento así porque a mí me gusta lo que hago claro antes cuando llegábamos o sea cuando porque Omar estuvo en Inglaterra y yo vine de mi país bueno después hacemos ese cuento que venimos de varios lugares este lo voy a cortar este cuando llegué a este país tuve que trabajar de cualquier cosa que no era mi pasión bueno de cualquier cosa no, estaba en mi carrera pero trabajaba para otros después que yo había tenido empresas en Venezuela y tenía una buena posición pero pude dominar ese ego y entendí que para estar acá tenía que aprender del mercado aprender como hablan los españoles que siempre lo digo que aún me siguen estigmatizando por latino no es ningún trauma de acá ya lo vimos que son unos rolos de 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 racistas eso no vamos a sacar pero que lo que es así ya veré y hay momentos en que no trabajas con lo que más te gusta hacer pero si sigues por el camino correcto al final puedes lograr vivir de lo que haces o buscar un intermedio para generar esos ingresos que te ayuden a vivir de lo que te gusta hacer yo creo que no hay un yo creo que no hay una única verdad ¿no? o sea yo yo siempre cuando comienzo mis cursos siempre digo eso porque eso me lo enseñó un profesor de criminología en la Universidad Central de Venezuela el primer día entró al salón a la sala de clases subió a la tarima ¿cómo se dice aquí en España? ¿el escenario? es un pequeño escenario que hay en las aulas de psicología subió nos miró a todos y escribió en la pizarra ¿se dice? sí escribió en la pizarra no hay verdad nos miró a todos otra vez y a partir de ahí desarrolló la clase ¿no? y la clase era sobre la justicia y efectivamente yo siento que no hay una verdad absoluta con respecto a esto este hay hay habrá muchos actores que a lo mejor están viendo esto que yo acabo de decir y esto que tú dijiste y dirán pues a mí no me importa seguir pobre toda mi vida hasta que yo haga lo que quiero hacer que también vale es válido que también es válido porque es su decisión claro y finalmente esto es una decisión muy íntima y muy personal pero si lo haces con la convicción de que tú tienes en tus manos la decisión y de que tú asumes las consecuencias de uno u otro camino pero es muy válido hay un libro que se llama la teoría del caos que habla de que no existen las verdades absolutas claro porque para cada quien existe una verdad distinta y un punto de vista que lo caracteriza según sus vivencias entonces por eso es que no existen verdades absolutas creo que estaréis de acuerdo conmigo y nos encantaría saberlo en comentarios con que este episodio ha sido uno de los más intensos gracias Sócrates por ser un gran ejemplo de Ikigai estamos trabajando muy duro con el feedback que nos vais dando en dejar muy claro cómo los invitados se encuentran en el Ikigai para que podamos aportar valor realmente creo que has traído muchísimas cosas de muchos temas muchas gracias por tu tiempo quiero que nos digas dónde pueden aprender más de ti dónde te pueden seguir cuáles son tus redes cuéntanos y luego tenemos la frase de Alex para cerrar que no puede faltar yo estoy súper agradecido de que me hayan invitado a hablar de mi proceso de vida como un modelo de Ikigai porque estuve años preguntándome e intentando ver cómo conectaba pasión con productividad y con propósito y esto es muy muy especial y muy bonito para mí y estoy muy agradecido porque además ustedes son ejemplos de diversidad y de cómo las cosas distintas pueden conectarse para hacer algo de valor a las otras personas entonces me encanta además me encanta estar aquí con ustedes ¿por dónde te encuentran Sócrates? arroba Sócrates Serrano en Instagram y si quieren seguir el trabajo que he estado haciendo con este libro que he hecho junto a Mauricio Donnelli pueden seguir nuestra cuenta que es arroba experiencia Gregory donde van a ver todo el detrás de cámaras de este proceso artístico que hemos estado haciendo y también mi empresa que es arroba tealatinoamerica ok y falta el podcast y el podcast que es mira para adentro mira para adentro en Spotify en Apple Podcast y bueno yo siempre digo al final que recuerda que hay muchas más cosas que las que lo dos mil años más tarde y recuerda que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan esto ha sido ¿sabes lo que te digo? con Sócrates gracias gracias